Bienvenidos sean todos una vez más a este canal, gracias por estar aquí una vez más con nosotros. ¿Cómo puede el sistema operativo de Huawei reemplazar a Android? El gigante chino Huawei presentó este viernes al público su propio sistema operativo diseñado en respuesta a las recientes sanciones por parte de Estados Unidos. Según explicó Likai de la Universidad Financiera de Shanxi, pese a que la conformación de un ecosistema es un proceso muy largo, la creación de su propio sistema operativo es un acontecimiento muy importante para la empresa china. Creo que el proceso del desarrollo del sistema operativo debe ser gradual, admitió el especialista, quien recordó que a diferencia de Android que ya tiene mucha experiencia en el mercado, el HarmonyOS todavía no cuenta con un ecosistema suficiente desarrollado. De este modo, hasta el momento el sistema operativo chino no representa una amenaza para Android. De acuerdo con el experto, el sistema operativo de Huawei tiene el código abierto, algo que permitirá a los programadores independientes adaptar sus aplicaciones que sean compatibles con el sistema operativo de Huawei. Y eso contribuirá a la creación de su propio ecosistema. El especialista agregó que basándose en la experiencia de otras empresas, resulta bastante difícil romper el duopolio de Android y iOS en el mercado. Tanto el sistema operativo de Windows móvil de Microsoft como TizenOS de Android fracasaron en el mercado. No obstante, Huawei tomó ventaja porque es el líder de la tecnología 5G y precisamente el segundo líder en smartphone a nivel mundial. Tenemos aquí que se convertirá en la fuerza motriz de desarrollo de gadgets y del Internet de las cosas. Una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet y cuenta con el mayor número de patentes de dicho ámbito. De este modo, el gigante chino podrá instalar su software en un número cada vez mayor de dispositivos y como resultado contará con el ecosistema necesario. Y entre otras noticias, tenemos más información acerca del sistema operativo lanzado ya en los dispositivos de televisión de marca Honor subsidiaria de Huawei. El sistema operativo de HarmonyOS, la alternativa Android presentada la semana pasada por Huawei, va a debutar en los primeros dispositivos, pero no serán smartphones todavía, sino precisamente los inteligentes televisores de la marca Honor. Así lo ha anunciado Honor durante su conferencia anual de desarrolladores de Huawei de 2019, en el que el pasado viernes se presentó con HarmonyOS, un sistema operativo de código abierto alternativo Android. Un diseño modular basado en micronúcleos y que no utiliza Linux. Honor Vision será el primer dispositivo del mercado que haga uso de HarmonyOS, un dispositivo precisamente que haga uso de este sistema, que facilita la conexión entre los dispositivos del ecosistema inteligente, como reloj inteligente, pantallas inteligentes, sistema de vehículos y altavoces inteligentes, según la tecnología china. La nueva pantalla inteligente de Honor de 55 pulgadas está equipada con el procesador HomeGood 818 de 8 núcleos con soporte para HDR y otras mejoras de imagen, que proporciona un índice de utilización de ancha banda que tiene un 50% mejor rendimiento de media que otros procesadores. Al cargo de las funciones de inteligencia artificial se encuentra el chip Hile Silcon de HI351 6D versión 300, que habilita el reconocimiento facial desde su cámara, que se esconde automáticamente tras la pantalla cuando no se usa, y una velocidad de descarga hasta 1,7 GB por Wi-Fi precisamente. Incluye otras funciones como Family Note que permite a sus usuarios transferir 600 MB de imágenes entre el teléfono inteligente y la pantalla a través de Huawei Sharp en 20 segundos, 100 veces más rápido que la transferencia a través de Bluetooth, se pondrá a la venta la semana que viene por el momento solamente en China, 4,799 yuanes, 608 euros al cambio. Y estas son todas las noticias que tenemos habilitadas para el día de hoy, espero las disfruten en su resto de día, y nos vemos en un próximo video, bendiciones.